Llegaron movidos por su conciencia, con entusiasmo, energía y alegría, porque sabían que esa mañana de domingo iban a aportar un grano de arena rumbo a la salvación del planeta tierra. La limpieza de playas es una de las actividades humanas más benéficas para el medio ambiente de zonas costeras, pues la remoción de plásticos, vidrio, metales y otros peligrosos materiales evita que lleguen al mar, amenazando sin remedio a las especies animales y vegetales que habitan los océanos, además de mantener las playas limpias para los turistas y visitantes. Cada vez más, a través del mundo surgen organizaciones ciudadanas destinadas a limpiar partes de nuestro planeta, como son playas, cañadas, ríos, bosques o incluso ciudades. Cuando se realizan estas campañas, decenas, cientos de voluntarios dejan atrás un día de descanso para tomar guantes, bolsas y palas, a fin de dedicar ese valioso tiempo a levantar la basura que personas sin conciencia han dejado en las áreas costeras. Las campañas ciudadanas de limpieza y concientización ambiental que se realizan en la ciudad de La Paz tienen ya siete años, gracias a una organización no gubernamental llamada Conciencia México. Nada más las playas, lo importante es tener todo tipo de ambiente limpio, sea tu ciudad, sea tu monte, sea tus playas. Toda la basura que tenemos en playas o arroyos, acaban dentro del mar y contaminan ecosistemas muy importantes. Yo invito a toda la gente a que no hay que limpiar, sino hay que evitar ensuciar. Si pueden llegar a un lugar y limpiar lo que encuentren, también háganlo, dejen en un lugar mejor que como lo encontraron. Pero recuerden que el México más limpio es aquel, el que menos se ensucia. Cuando se hace una campaña organizada, los voluntarios se registran, se les prestan herramientas y equipos de protección y se les entregan materiales como bolsas y costales para realizar la limpieza. Por lo general, gracias a la nutrida asistencia de gente a estas campañas, son jornadas muy rápidas y sobre todo de gran valor en nivel de convivencia con el prójimo y la naturaleza. Es de reconocerse la labor de gobiernos municipales y estatales y organizaciones obreras que aportan maquinaria, equipos y camiones para retirar la basura y los escombros. También de las heroicas Fuerzas Armadas en apoyo médico y de seguridad y de la iniciativa privada que aporta elementos para realizar estas actividades. Una vez terminada la jornada de limpieza, se vuelven las herramientas para ser utilizadas en campañas posteriores y nada como la satisfacción de ver un rincón de nuestra patria limpio. Así hay que conservarlos. Toneladas de basura se levantaron hoy en un increíble movimiento ciudadano que de manera voluntaria llegamos y condujimos esta basura que estaba contaminando el manglar del Conchalito y la convertimos en esta increíble montaña de basura de aproximadamente 5 toneladas, cascajo, que finalmente no hubiera habido ninguna necesidad de levantarlas si nadie las hubiera tirado. Recuerden, yo soy el tigre marino, a mí me importan las playas limpias. Esto es Luchando por tu planeta.